Hola amigos, muy buenos días Muy buenos días, pues hoy es, hoy que es, miércoles, ya no sabía ni que día era hoy Bueno, les cuento que el viernes de la semana pasada salí a Monterrey Cargué el sábado, el domingo llegué a Chihuahua Desenganché, me mandaron a Monterrey, cargué el lunes Ayer martes desenganché en Chihuahua Hoy tengo a la una de la tarde para cargar allá en Nuevo León Y llego mañana miércoles y a ver qué acontece Hay que aprovechar ahorita que no tengo placas No puedo viajar a Chihuahua, aquí en Mexicali Ya para la semana que entra ya me llegan las placas Ya nos faltan 19 kilómetros para llegar a Santillo 11 kilómetros pegados en el tronque de vibramiento Ahí sí, dale Ahí sí, dale Ahí sí, dale Número 2 Pues ahí vamos, ahí vamos, son las 11 y media Y supuestamente llegamos a la 1 La cita la tenemos a la 1 La cita la tenemos a la 1 La cita la tenemos a la 1 Los picapiedras Un tipo de vacíos De Chihuahua a Monterrey Háganse cuenta, yo en unos 3 días Salí ayer a las 7 de la tarde Me quedé a dormir ahí en Berrequillo La vamos del equipo Dormí Y pues no tiene que darle duro Porque pues a la 1 de la tarde es la cita Así que hay otro tiempo Hoy cargamos y llego mañana Duro 3 días Son 3500 en el 3 Y diré como 1300 pesos diarios Lo que yo gano acá La vuelta de vacío Y cargado mínimo Ya nos faltan 4 kilómetros y medio Todo el tiempo para llegar al suitamiento El derecho es para las patillas ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Continúe en libramiento norponiente de Saltillo ¡Suscríbete! 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 "'Suscríbete'res defensa silencio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!